Vamos a dar paso ahora a la siguiente sesión que trata de los retos que representan el COVID-19 y el medio ambiente para el sector inmobiliario y el turismo residencial. Nos acompañan Pedro Rodríguez de Sierra Blanca States, Ginés García de Nevado Realty, Pablo Villaruel de Villaruel Torrico Arquitectos y Jacobo Cestino de La Zagaleta. Señores, bienvenidos y muchas gracias por estar en este foro Marbella 2020. No sé si hemos alcanzado picos de un poquito más de 5.000 visionados cuando estaban Ferran Adrià y José María Gai de Liémana. Ahora por la tarde esperamos que suba más a partir de ahora. Vamos a empezar, yo voy a tener que hacer un poco de moderador aquí. Quiero primero darle la palabra a Pedro Rodríguez porque el concepto de turismo residencial a lo mejor no es un concepto que sea muy bien entendido por la población y sobre todo tenemos mucha gente que nos está siguiendo desde Latinoamérica. Pedro, muchas gracias. Hola, buenas tardes Pancho. En primer lugar, mi agradecimiento a ti y a Melissa por organizar este magnífico foro que está teniendo un éxito extraordinario y os felicito. Gracias también a la audiencia por su interés en este caso en el turismo residencial. Mi nombre es Pedro Rodríguez, soy un promotor inmobiliario que lleva establecido 35 años en Marbella manteniendo una única filosofía, desarrollar proyectos de calidad, de baja densidad y respetando la sostenibilidad. Sí me gustaría indicar qué significa el turismo residencial. Nace el turismo residencial como consecuencia del magnífico éxito del turismo vacacional que se inicia en las pasadas décadas 1960-1970 y a partir de ahí los visitantes, los turistas que les encanta nuestra región y nuestra zona quedan enamorados y deciden comprar propiedades, primero villas y después apartamentos. A partir de ese momento nace lo que hoy llamamos y conocemos como el turismo residencial. Para que nuestra audiencia se dé idea de la importancia del turismo residencial en nuestra región, me gustaría mencionar que durante los últimos 30 o 40 años el turismo residencial ha sido el verdadero motor económico de toda la Costa del Sol. En consecuencia, representa la principal fuente de creación de empleo, de actividad empresarial y profesional y por tanto de riqueza en la Costa del Sol. Creo que sería fácil demostrar que más del 50% de todos los empleos directos o inducidos en ciudades como Marbella, Estepona y Benavis dependen del turismo residencial. Y si quieres, Pancho, pasamos a contestar la primera de las preguntas. Mira, antes de empezar con las preguntas, yo les voy a dar la palabra a todos y cada uno. Ya que hemos empezado con el turismo residencial, tú has descrito muy bien en qué consiste. Le voy a pedir a Jacobo, como el director general de una de las urbanizaciones más importantes y de más lujo de toda Europa, que nos expliques qué impactos ha tenido esta pandemia o está teniendo y cómo ves tú el futuro de ese tipo de turismo residencial. Buenas tardes, Pancho. Muchísimas gracias. Te agradezco también la iniciativa magnífica de este foro que dura todo el día a través de microconferencias. Y en fin, espero efectivamente, como decía antes Miguel Gómez y Molina, que no sea la última. Bueno, yo en relación al turismo residencial y en general al sector inmobiliario gama alta, baja densidad, pues soy relativamente optimista. Es decir, como todo cambio que se produce en un mercado, pues hay algunos inversores que ven algunos riesgos, otros inversores que ven menos oportunidades. Pero España y la Costa del Sol están muy bien posicionadas, tienen unos fundamentales muy fuertes y no podemos olvidar que todavía sigue existiendo una elevadísima liquidez en el mercado. Es decir, se sigue levantando capital para hacer inversiones, no solamente a nivel de fondos de inversión o de inversiones más institucionales, sino por supuesto también de clientes directos. Es verdad que va a haber ajustes en los precios, sin duda, pero los veo más en el corto plazo que en el medio y largo plazo. Y por supuesto, no tanto relacionados esos ajustes en el precio con las características de los activos, sino fundamentalmente con la urgencia de los vendedores. Pero no veo ningún... Es decir, evidentemente esta situación es muy complicada para todo el mundo y para todos los sectores, para unos más que otros. Pero pienso que más allá del corto plazo, pues va a tener un efecto, en mi opinión, menor que el que tuvo la crisis desde el 2008, que no olvidemos que tuvo ajustes de precios durante seis años. En este caso no creo que vaya a ser así. Gracias, Jacobo. Silvia, ahora necesito silencio absoluto. Inés, me gustaría seguir contigo. La pregunta que yo te hago. Tú eres el director general, es una inmobiliaria, como puede haber muchas en la Costa del Sol y en diferentes partes de España. ¿Cómo te ha afectado esto a ti y qué medidas habéis tomado para hacer frente a la desescalada y a lo que se nos viene encima? Buenas tardes, Pancho. Buenas tardes, resto de compañeros. Gracias por invitarme a participar en esta iniciativa tan buena y que creo que todos estamos aportando lo que podemos para ayudar a salir de ella lo tanto posible. Bueno, pues yo como secretario de una agencia inmobiliaria de Marbella, que llevo por 25 años ya en el sector, puedo decirte que ¿cómo hemos salido? Pues yo fui solidario con el equipo y lo que hice fue mantener al equipo sin hacer que quiera. Con suerte había puesto el equipo para seguir trabajando. Hemos seguido atendiendo las peticiones, actualizando todo lo que es base de datos, atendiendo las peticiones y he de decir que del 100% de las operaciones que teníamos previo al confinamiento, pues todas, absolutamente todas, se siguen llevando a cabo. Ayer firmamos una, hoy tan solamente hemos firmado otra, la semana que viene tenemos otra. Es decir, hay un poco de inseguridad de que sigue queriendo ir y con mucho cariño. Bueno, aparte de que hoy hemos tenido una buena noticia de que nos han dejado pasar a la fase 3. Eso, quieras o no, estamos trabajando solamente por el mercado local y atendiendo las peticiones en el mercado internacional. Pero bueno, hay clientes en Andalucía que quieren también tener su pequeño lugar aquí de vacaciones o segunda residencia y eso nos va a seguir dando un poco más de ánimo para continuar, Pancho. ¿Cómo lo veo? Gracias a Dios, no. Tenemos muchas expectativas positivas con respecto a Marbella. Bueno, ya sabemos que Marbella y Andalucía sigue siendo, o sea, mejor dicho, más que sigue siendo, está siendo destino, destino deseado por encima de otros puntos de destino turístico, que eso indica que la gente sigue queriendo tener un sitio aquí y todo lo que veo son puntos positivos, la verdad. Gracias, Ginés. Pablo, pregunta un poco complicada. Tú eres tenista, o sea, que las preguntas complicadas puedes con ellas. Aquí en el foro nos preguntan, ahora mismo existe una cierta desconfianza, aunque Andalucía tiene el mayor número de intención de reservas, existe una cierta desconfianza de viajar a España o invertir en España, primero, por el coronavirus, y segundo, porque todos los medios a nivel internacional dicen que la recesión económica quizás aquí va a pegar más fuerte que en la mayoría de los países del mundo occidental. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el sector inmobiliario para levantar ese nivel de confianza? Vamos a ver. Primero, lo que tenemos que empezar todos es a... ¿Me escucháis? ¿Aló? Sí, 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 te he escuchado perfectamente. Vale, perfecto. Lo que tenemos que empezar todos es a cambiar un poco el chip, porque tenemos que ser... Siempre no olvidéis que tanto Estados Unidos como Europa tienen su información a través de los bancos, ¿vale? Y vosotros todos sabéis lo que ha pasado con los bancos aquí en la costa. Entonces, tengo varios clientes que me han llegado con la historia la semana pasada, incluso, que el banco le había dicho que Marbella va a caer en una crisis. Vamos a ver. Nosotros siempre hemos sido la oveja negra de España. Siempre hemos sido diferentes a España. Nosotros tenemos un nicho especial aquí en la Costa del Sol que atraemos a todo el mundo. Y ese nicho tiene ya sus cualidades especiales. No tenemos que hacer mucho. Lo que tenemos que es que reforzarlo. Pero no tenemos que hacer mucho. Tenemos... Y no te estoy hablando del sol y de la playa. Te estoy hablando de las infraestructuras que tenemos, del tema sanitario que tenemos para la gente extranjera que quiere que les atienda en su idioma. El otro día tengo un cliente que se ha quedado aquí y lo han operado aquí en el coronatiempo. Fíjate en High Care, ahí al lado de Puente Romano. Entonces, lo que te digo es que hay muy, muy mala imagen que tenemos a través de lo que nos pasó en el pasado y a través de los informes bancarios. Pero creedme que en septiembre esto va a explotar. Esto no es un chiste. En septiembre, como no estemos preparados, esto va a explotar. Aquí va a bajar todo el mundo. Pero ya no te estoy hablando los que ya vinieron con Giner para ver el proyecto de tal. No, no. Van a venir nueva gente y van a venir a pegar, como dicen los alemanes, a pegar el martillo sobre el clavo y a cerrar operaciones. No van a, mi opinión, no van a bajar los precios. Los precios que estaban altos antes, porque incumplían en muchas calidades y decía high qualities y no los eran, esas van a tener que bajar sus precios. Pero ya lo sabían antes del coronavirus y lo sabían desde el año pasado. O sea que, creedme, esto va a ir a mejor. Yo no tengo ningún miedo. Esto no tiene nada que ver con la crisis que hemos pasado. Esto es un paréntesis. Esto es un paréntesis que tenemos y además, como nosotros somos una isla dentro del total de España, vamos a quedar en esa isla y vamos a seguir para adelante mucho mejor a partir de septiembre. Guau, me alegra, me alegra tu optimismo. Yo creo que esto es lo que hace falta para que la gente se venga arriba. No solamente ideas, pero que lo transmitas con convencimiento. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Dejarme que mire un poquito por acá. Inversión de gama alta es al alza, es correcto en la Costa del Sol, está en muy buena posición a nivel mundial y más con el polvorín de Latinoamérica. Pues te están dando la razón. Otra pregunta que yo os quería hacer. Nosotros siempre hemos tenido en España el mercado británico como el primer proveedor de turistas, luego está el alemán. ¿Cómo hacemos para que, si los gobiernos les están aconsejando no venir, dos preguntas y lo dejo a quien la quiera contestar. Uno, ¿cómo hacemos para contrarrestar estas iniciativas? Dos, ¿dónde puede haber otros nichos? Pancho, permíteme, porque quedan muchas historias que yo creo que son interesantes resaltar y mencionar sobre el turismo residencial. Si has mencionado, los nichos o bien países de origen de inversores en turismo residencial son muchos. Tradicionalmente, los países del norte de Europa, países escandinavos, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Beneluz, pero también Francia, Italia, Rusia, aunque haya bajado en los últimos años, los países árabes sean los Emiratos, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, en fin, al final hay un sinfín de países. Si tenemos que abrir nuevos y se está produciendo ya, no me invento nada, pueden ser incluso nuestros países hermanos de Centro y Sudamérica, por varias razones. Cuando invierten en el tema inmobiliario, fundamentalmente en Miami, por diversificar inversiones, voy a dar un par de datos que son y considero importantes. Por supuesto, soy extraordinariamente positivo del futuro a medio y largo plazo del turismo residencial, si sabemos hacer las cosas como se deben hacer. Bien. ¿Por qué es interesante incluso para ciudadanos de Centro y Sudamérica invertir en España, especialmente en nuestra región, en Costa del Sol? Primero, porque tenemos un clima excepcional. Posiblemente para recibir los 365 días del año, uno de los mejores del mundo. Porque tenemos absolutamente todos los servicios necesarios de educación, de sanidad, de infraestructuras, de comunicaciones con el resto del mundo. Costos en general más reducidos. E indicaré algo sobre ese importante tema. Es una región segura. En un día puedes disfrutar desde tu casa de visitar las ciudades monumentales e históricas de Córdoba, Sevilla, Granada, pero pueblos extraordinariamente interesantes como los pueblos blancos, Ronda, Antequera, Baeza, etcétera, etcétera. Es decir, al lado de tener una magnífica calidad de vida, disfrutas de arte, historia, cultura, gastronomía muy importante, que yo creo que es uno de los atractivos en los últimos años de nuestra zona, deportes y por tanto calidad de vida. La calidad de vida produce felicidad. La felicidad se disfruta siempre que puedes. Y también da lugar a la felicidad a realizar más y mejores negocios. Creo que sobre el turismo, espero que haya un poquito más tiempo, porque es realmente importante. alguna de las preguntas que habías enunciado inicialmente y me gustaría que pudiéramos contestar, porque el turismo residencial, incluso la pandemia, puede y está ofreciendo magníficas y nuevas oportunidades. Me gustaría decir en línea con lo que ha apuntado ya Pablo, y es que las buenas y nuevas propiedades mantienen sus precios. La calidad se considera y se paga y no hay por qué bajar. Nosotros estamos haciendo un branding único en España con Fendi Casa y eso nos está permitiendo vender, incluso en esta época, a los mismos precios que estábamos considerando. Yo creo que una gran parte del mundo, y especialmente en Europa, está creciendo el número de gente que gana dinero y cada vez más jóvenes. Esta gente prefiere invertir donde le gusta vivir. Sucede lo mismo con los jóvenes emprendedores que buscan reinvertir su capital intelectual y económico en nuevas compañías startups. Además, buscan un lugar ideal para vivir. Y si es posible, donde encuentren lo que llamaríamos el espacio idóneo donde establecer sus sedes. Hoy más que nunca se busca disfrutar de una gran calidad de vida y nuestra región la ofrece. Muchos empresarios europeos, ya tradicionalmente antes de esta situación, estaban buscando alternativas a Silicon Valley, a Londres o a otras ciudades europeas que suelen tener seis u ocho meses de invierno. Buscan calidad de vida, como decíamos antes, a precios razonables, pero donde encuentren adecuado el clima social, empresarial y de negocio para poder intercambiar ideas. Málaga y Costa del Sol están perfectamente situadas para ser una alternativa en el sur de Europa. Por tanto, yo creo que ante la dificultad existen nuevas, mejores e ilusionantes oportunidades. Si sabemos, dar respuesta con proyectos de calidad. Vamos a mantener las respuestas lo más corto posible porque hay mucha gente que está preguntando cosas. Perfecto, adelante. Mira, aquí ya se complica un poco la cosa. ¿Le parece bien a usted o a ustedes que en nombre de la economía residencial se destroce el medioambiente construyendo mega urbanizaciones? Puede contestar otro de mis compañeros, pero puedo contestar. ¿A cómo, por ejemplo, tú que estás en una mega urbanización? Estoy en completo desacuerdo con la pregunta. Depende de lo que se considere una mega urbanización. Si algo ha dejado clara la pandemia es que la mayoría de la gente ha intentado huir de la ciudad para vivir en zonas de baja densidad. El éxito o el fracaso de los proyectos de resorts residenciales empieza desde el día que se conceptualiza. Y la conceptualización del proyecto desde el primer momento, si uno considera que un resort debe tener muy baja densidad, actividades deportivas, naturaleza, tipo de ecocomunidad, no solo no destruyen el medioambiente, sino que transforman fincas de escasísimo valor en urbanizaciones con un altísimo valor comunitario para la comunidad. Es verdad, es verdad, el suelo, en contra de lo que se dice, no es un bien escaso. El suelo es un bien escaso en primera línea de playa, pero desde luego, alejado de la línea de playa, incluso en zonas costeras, desde luego no es un bien escaso. Y transformar estas fincas de escaso valor, te puedo poner un ejemplo, la Zagaleta era una finca de 900 hectáreas que daba trabajo a 10 o 12 personas. Hoy día es una urbanización que da trabajo a más de 1.500 personas, que solo en ingresos recurrentes al ayuntamiento de Benavís le genera más de 3 millones de euros al año en IBI. Eso ha convertido a Benavís, no solamente por la Zagaleta, sino también por otras urbanizaciones, en uno de los, probablemente, la localidad, más con la renta per cápita, de las más altas de España y de las más ricas de España. La Zagaleta es medioambientalmente, es un sitio, 900 hectáreas con solo 400 unidades. Ese modelo no solo debería estar en entredicho, sino que realmente es el futuro. Es decir, si uno pasea por la costa de Florida o por la costa de Carolina del Norte, pues realmente puede recorrer cientos y cientos y cientos de kilómetros donde hay unas urbanizaciones seguidas de otras con viviendas de muy baja densidad, de manera lineal, pues son comunidades donde estoy absolutamente seguro, no tengo ningún dato, pero no me cabe dudar, donde situaciones como la pandemia que hemos vivido ha tenido un escape efecto. En Benavís solamente ha habido 7 infectados en un municipio que es de los más grandes de la provincia de Málaga. Solo ha habido 7 enfermos por coronavirus. ¿Por qué? Pues obviamente es un sitio que tiene urbanizaciones de muy baja densidad, no tiene centros urbanos con los habitantes, ni mucha... Es decir, y esto, el futuro del punto de vista medioambiental va por este lado. A medida que además haya incentivos fiscales para la inversión en temas medioambientales relacionados con los suministros de agua, energía eléctrica, carga de cosas eléctricas, la construcción con materiales naturales, el futuro es exactamente ese. Y los precios de ese producto residencial no solo van a caer, sino que, como bien ha dicho Ginés, y estoy muy de acuerdo con él, nosotros aquí en la Zagaleta no hemos tenido tanta petición de información, tanto request. O sea, en estos tres últimos meses hemos tenido más que probablemente los seis meses anteriores. Pues eso es una señal, evidentemente. Gracias, Jacobo. Mira, más preguntas y casi todas giran alrededor del tema de la sostenibilidad. Marbella es una ciudad donde muchas organizaciones no disponen de servicios mínimos como pueden ser supermercados, kioscos, etc., obligando a la gente a desplazarse a los centros urbanos. Tampoco hay demasiadas aceras y cuesta mucho el poder circular por las calles con seguridad. ¿Qué medidas estáis dispuestos vosotros a tomar para que la Administración Pública se haga eco de estas necesidades de la población? Perdón, si quieres, si intervengo, Pancho. Sí, quien quiera coger la palabra. Con mucho gusto. Vamos a ver, en primer lugar, todas las Administraciones han producido legislación para proteger el medio ambiente y todos los promotores, naturalmente, las respetamos. El desarrollo sostenible lo componen tres ámbitos o áreas. Que tienen que mantener el mejor equilibrio entre las tres. Y esto es importante que la gente lo conozcamos. ¿Cuáles son esas tres áreas? La social, la medioambiental y la económica. Si bien el interés ambiental no puede prevalecer y privar de que se desarrolle el suelo, sea en el litoral o en el interior, como antes decía Jacobo, hay que considerar el interés social y económico al mismo tiempo del medioambiental. De la misma manera que el sector empresarial no puede anteponer los intereses económicos a los intereses ambientales o sociales. Por tanto, equilibrio. Y eso es lo que se está haciendo siempre en los proyectos de calidad y que es por lo que nosotros abogamos. El tema de infraestructura, yo creo que cualquier buen proyecto, en el proyecto de urbanización, las administraciones locales exigen las adecuadas aceras en anchura, en arbolado, en anchura de viales y todos los demás servicios que necesitan y creo que en Marbella en general existen y se están dotando. Y si hay indudablemente algunas cosas que hay que mejorar, pues juntos deberíamos mejorar para poder tener el lugar ideal en la costa del Sol. Marbella y en toda la costa del Sol ha incluido Marbella. Al hilo de lo que decía Pedro, acaba de ser publicado el anteproyecto, el nuevo anteproyecto de lo que era antes la ley del suelo andaluz o andaluza, que ahora se llama la ley para el impulso de la sostenibilidad del territorio, que es una ley que cuando se apruebe es un antes y un después respecto al desarrollo de proyectos inmobiliarios en Andalucía. Una de las cuestiones que para mí era más perjudicial y que venía de una concepción probablemente equivocada respecto al desarrollo de núcleos residenciales privados lejos de los cascos urbanos que estaba completamente prohibida, esta nueva ley lo va a permitir. De hecho, perdonadme que insista de nuevo, la pandemia ha dejado muy claro que los núcleos residenciales alejados de los cascos urbanos han sido probablemente el sitio donde la gente ha podido estar más a salvo de esta crisis y esta ley pues de nuevo es una magnífica noticia para la parutía. Tiene otras muchísimas ventajas, pero sería como para otro foro mucho más largo que esto. ¿Quieres hablar, Pablo o Ginés, queréis añadir algo al respecto? Vamos a ver, me gustaría decir que los proyectos, claro, todo está relacionado al SAES, o sea, a la dimensión del proyecto, ¿vale? Si estamos hablando de un proyecto de 12 adosadas, pues obviamente no puede tener un supermercado, no puede tener ningún tipo de servicio, se tiene que arropar a lo que ya existe o lo que no existe, ¿vale? Y es verdad que tenemos zonas como Nahueles que no tiene urbanización, que están las aceras pegadas a la calle, las calles pegadas a los muros, porque son urbanizaciones muy antiguas que le falta infraestructura, es verdad, eso en Marbella, pero también hay urbanizaciones nuevas como Sierra Blanca, por ejemplo, que tiene todas sus infraestructuras dentro. O sea, lo que os digo es que todo depende de la pregunta en relación al proyecto que estamos hablando. Nosotros estamos haciendo ahora Palo Alto, por ejemplo, por encima de La Cañada y es un proyecto que va a tener sus zonas de mercado, va a tener su club, va a tener su, o sea, tiene un montón de mucho más prestaciones que la que tú das en un proyecto pequeño. Lo que pasa es que para dar más prestaciones tienes que tener un proyecto más grande, tienes que tener más terreno para hacerlo. Entonces, está todo en relación. Lo que os digo, pero no nos olvidemos que por metro cuadrado de Marbella o por metro cuadrado de la costa hay un montón de supermercados. O sea, yo aquí en Cancelada, yo creo que tengo cinco supermercados para elegir aquí en Estepona en Cancelada. Tengo iglesias por todos lados, tengo hospitales, por todos lados, me choco con los hospitales. Vamos a ver, es que también hay que buscarla, se ha peleado mucho por el carril de Marbella, ahora hay un carril peatonal y bici, el Paseo Marítimo de Estepona se está conectando con el de San Pedro. Vamos a ver, tío, ¿cuánta infraestructura queréis? Yo creo que tenemos buena infraestructura. Mira, aquí hay otra pregunta. Sí, dime, Genés. Mira, no, me preguntabas tú, me decías, bueno, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Pues, yo creo que, como bien decía antes, lo decía Pablo, Marbella es una isla, es cierto que Marbella es una isla porque estamos en una ubicación muy singular, muy afortunada porque tenemos, como dijimos antes, puedes estar esquiando y ser elevada y dos horas después puedes estar en la playa y después dos horas más tarde puedes hacer tu partido de golf que hacer kitesurf, que padel, que tenemos todo, tenemos todo. Pero, ahora es el momento de reinventarnos, aprovechar este paréntesis, como también decía antes Jacobo, vamos a aprovechar este paréntesis para reinventarnos y mejorar. ¿En qué? Yo sugiero que se podrían hacer control en el servicio algo así como control de la excelencia del servicio del hotelero, del agente mobiliario, del promotor, del restaurante. ¿Queremos tener un cliente de nivel? Podemos tenerlo porque seguimos teniendo, mi perfil de cliente, por ejemplo, es de una franja de edad de 45 a 75 que tiene mínimo una segunda o tercera de residencia fuera de su lugar de origen. Y, evidentemente, va a decidir porque aquí tenemos el sol, la playa, las conexiones, nuestro aeropuerto, el carácter de nosotros, del malagueño, de la gente de Marbella, que somos abiertos y, pero nos quedamos un poquito cortos, creo yo. Podemos mejorar y es el momento. Quizás el ayuntamiento podría hacer, a lo mejor, sé que es difícil, pero algún departamento dentro, a lo mejor, de la dirección de turismo donde se controle un poco más qué calidad de servicio se está dando en restaurantes, en hoteles, en chiringuitos, no sé, si me ocurre como algo más, ¿no? Por parte de nosotros, los agentes inmobiliarios, pues intentar que no haya tanta inclusión, salón, por parte de gente que trabaja sin control y sin ningún tipo de licencia y mucha ilusión, y mucha ilusión, por supuesto. Te pongo aquí, a ver, hay tres o cuatro preguntas son muy similares, a ver cómo las resumo. Básicamente, mira, uno dice, yo he estado en Marbella muchas veces y he dejado de ir porque aparte de ir a la playa y jugar al golf, solo me quedan una serie de restaurantes buenos. ¿No creéis que con las restricciones que va a imponer el coronavirus a estos sectores hay que añadir más a la oferta que tiene Marbella? ¿Quién la quiere responder? Yo quisiera responder dos importantes cuestiones que quedan pendientes. Si alguien quiere hablar sobre el restaurante me parece genial, pero podría decirte todos los restaurantes desde que han abierto y manteniendo las distancias que exigían las administraciones han estado completos al 90% de gente del turismo residencial y los que no eran procedentes del turismo residencial eran empresarios o profesionales que vivían directa o indirectamente del turismo residencial y eso se confirmará en cuanto otros propietarios que no están todavía y que cuando regresen porque si hablamos del turismo residencial quiero resaltar la importancia del turismo residencial y lo que esta situación por difícil que haya sido puede aportar en favor del turismo residencial más y mejores restaurantes más y mejores propiedades sí y eso es lo que debemos hacer yo creo que hemos descubierto el teletrabajo la videoconferencia miles de empresarios y empleados hemos utilizado el teletrabajo y las videoconferencias y como consecuencia se confirma la idea ya conocida de que en la economía del conocimiento no importa tanto donde estamos situados físicamente y esto es muy importante el trabajo y las videoconferencias nos van a ofrecer una oportunidad para conseguir que empresas de la nueva economía o tecnológicas puedan considerar reubicar alguna de sus divisiones o incluso central o desde luego empleados o bien ejecutivos para que puedan instalarse en Málaga o Costa del Sol y desde aquí poder atender sus negocios eso ha ocurrido en Florida en los últimos 40 o 50 años está ocurriendo en Málaga y eso debemos trabajar promocionar y ofrecer nuestro destino como esa gran alternativa creo que es importante Pancho algo que tú ya enunciabas y era que ¿qué medidas podrían implementar las administraciones para promover mantener el turismo residencial? y si quieres me gustaría decir algo sobre eso Sí, sí por supuesto por supuesto era la siguiente pregunta Quería hacer un comentario sobre los restaurantes en fin Marbella ha tenido durante ahora que después del cierre de Dani García ha tenido si no recuerdo mal seis estrellas Michelin en una ciudad que no diremos que es vacacional pero casi vacacional no creo que en una ciudad vacacional de España haya una oferta de restauración como la que hay en Marbella más allá de Madrid y las grandes ciudades o Londres creo que Marbella tiene una oferta gastronómica muy, muy, muy inocente Perfecto gracias gracias Jacobo volviendo a la pregunta anterior o sea a mí me gustaría lo que comentó Pedro ¿no? el tema de las administraciones públicas ¿qué pueden hacer las administraciones públicas? Pues lo que yo entiendo que debe hacer es que una legislación para proteger y potenciar el turismo residencial aprobando ventajas o incentivos fiscales para que en Andalucía consigamos la mejor situación que nos pueda permitir la Unión Europea debemos tener la mejor situación fiscal que exista en la Unión Europea que la política turística de la Junta de Andalucía debe incorporar en sus planteamientos y políticas al turismo residencial planifique y se realicen campañas promocionales tanto nacionales como especialmente internacionales incluso a naciones concertadas con los promotores que tienen proyectos con sus adecuadas licencias en construcción o terminada para poder presentar el producto en los destinos o países que más nos puedan interesar presentando la clara idea de que es interesante invertir vivir y disfrutar viviendo en Andalucía creo que el sector lo necesita es una actividad económica y turística que es gran generadora de empleo y riqueza y además tiene un gran efecto desestacionalizador que sigan agilizando y mejorando todas las gestiones y trámites para que se puedan obtener las licencias de obra cuanto antes estas son tres ideas que me surgen y que creo que hay que trasladar y que yo desde luego he trasladado ya incluso a la administración Muchas gracias creo que tenemos tiempo suficiente para que cada uno de vosotros haga unos unas declaraciones o unos comentarios finales siempre en torno al tema que nos compete que es el turismo residencial la inmobiliaria frente al coronavirus y frente a la sostenibilidad si quieres empezamos contigo Pablo Vale vamos a ver me gustaría después de los muchos avisos que nos lleva adelantando nuestro medio ambiente y en especial ahora último con este toque que nos ha dado la pandemia del coronavirus nos vemos en la necesidad desde nuestro pequeño nicho de arquitectos y diseñadores de recordar que el planeta está debilitado y con eso el ser humano más todavía tenemos la obligación de volver atrás y tomar medidas para que nuestras viviendas vuelvan a convivir con el medio ambiente que les rodea ahora más que nunca la calidad del espacio va a reflejar la calidad que vamos a recibir en nuestra vivienda para eso hay que respetar las condiciones medioambientales del entorno ahora más que nunca es vital que diseñemos los espacios vivibles con la correcta orientación solar e integrando los vientos predominantes al edificio tanto por la salud como por la calidad del espacio que esto nos genera porque son dos juntos los que nos garantizan la calidad del espacio y con eso la calidad de la vida aquí en el sur y dado que hoy queremos grandes ventanales para tener amplias vistas es totalmente necesaria la protección desde el mismo edificio para garantizar para tener un confort de calidad protección solar por ejemplo porque estos dos el tema de la calidad de vida para que no tengamos que recurrir al aire acondicionado o calefacción dado que estos son dañinos para el medio ambiente en invierno esa protección solar debería ser alta para permitir al sol más inclinado a calentar los espacios para que tengamos que usar menos calefacción es muy simple tenemos que dejar de usar las herramientas tecnológicas de la construcción como las placas solares fotovoltaicas solares como excusa por nuestro ineficiente trabajo de diseño del aprovechamiento de los recursos naturales existentes del sitio de nuestro edificio Pablo nos quedan 30 segundos y 3 ponentes si diseñando con el entorno conseguiremos una mejor calidad de espacio y vida y eso es lo más importante en un tema residencial con el medio ambiente gracias últimas últimas pero por favor brevedad porque es que si no nos van a cortar directamente Pancho que me permite sí ¿quién es? 30 segundos rápidamente hoy en el día del medio ambiente decir que la mencionada antes de Pedro tenemos somos responsables nosotros como pequeños empresarios de transmitir vía nuestro departamento cada uno de nosotros de marketing vía a través de la alcaldesa vía la alejación de turismo la Junta de Andalucía tenemos que transmitir no solo a lo que tenemos a corto plazo que es el cliente nacional que va a ser en los 2-3 primeros meses bueno quizás sea más corto plazo al primer mes pero transmitir que aquí estamos muy seguros que tienen todo lo que quieran tener que lo tienen aquí en cuanto a seguridad por por sanidad y por todo tipo de seguridad la verdad todos locos por venir para que cuando empiecen a llegar realmente lo vean lo vean pero hay que hacerle llegar que aquí estamos completamente perfectos con respecto al tema del coronavirus y poco más yo voy a hacerlo y me vais a me vais a perdonar chicos pero tenemos tenemos a Emilio Sánchez Vicario esperando hace 5 minutos desde Miami vamos a tener que portar aquí en 30 segundos pero me tenéis que cerrar en 30 segundos o sea 15 cada uno bueno eso me voy a decir adelante 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 sigue para terminar que más allá del apoyo y de la ayuda que la iniciativa pública nos puede dar al sector privado pienso que el sector privado tiene que hacer también sus deberes y esto pasa por invertir en intangibles como son la formación de los empleados del personal de nuestros colaboradores en la digitalización de nuestras empresas idiomas por supuesto mayor servicio y algo que no se nos puede olvidar es transparencia en las operaciones que hacemos por supuesto tratar de conseguir ya más en el sector de la hostelería certificados de calidad y seguridad turística internacionales y del punto de vista medioambiental pues desde luego los que somos promotores pues desde luego tiene que ver con consumo de agua energía reducción y tratamiento de residuos y climatización de edificios es que es una es una si queremos vender es una necesidad de ahí no vamos a tener esta patología y bueno esto es lo que creo que deberíamos hacer Pedro tenemos que producir construir propiedades de más calidad situación diseño más contemporáneo moderno grandes porches terrazas jardines con innovaciones tecnológicas en las construcciones e instalaciones que ofrezcan seguridad y servicios comunes de gran variedad y de gran calidad quiero cerrar con una nota de positivismo tenemos que ser nosotros Jacobo lleva razón las administraciones pueden colaborar y pueden hacer cosas pero somos nosotros y siempre he actuado con el convencimiento de que ante la dificultad ante la adversidad incluso ante la injusticia fíjate es cuando se forja con más fuerza y se despierta el orgullo del espíritu de los buenos empresarios es cuando cada uno es cuando nace la inventora es estrategia esto lo Rodríguez lo dijo Albert Einstein pero creo que es apropiado optimismo trabajo hacer lo mejor que podemos y hay buenas todavía mejores posibilidades creo se le está cortando Pedro se te está cortando la señal de internet bueno yo ya te habría terminado no me quiero extender más dijiste 15 segundos y he tratado de ajustarme muchísimas gracias señores primero por estar aquí apoyando esta iniciativa un poco loca gracias por vuestras ideas gracias por vuestro mensaje y a seguir promocionando Marbella y el turismo residencial y la inmobiliaria en general muchísimas gracias 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 Pancho ánimos gracias buenas tardes gracias compañeros gracias gracias